Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con toda la información. El técnico José Chemo del Solar seguirá al mando de la Universidad César Vallejo. El Club Poeta anunció a través de sus redes sociales su continuidad para la temporada 2020. Confirmado, Patri Sub Sub sería el nuevo refuerzo de la César Vallejo. Cabe mencionar que Sub Sub irá a Trujillo en condición de préstamo por una temporada. Por otro lado, el uruguayo Sebastián Gularte confirma que es el nuevo refuerzo de Binacional. El ex delantero de Unión Comercio en la temporada 2019, el Ariete Charrúa anotó un total de 14 goles. Siendo uno de los máximos artilleros de la Liga 1. En otras noticias, el pasado fin de semana, Cruz Azul anunció la lesión de Yoshi Mario Tung. El club, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje para el peruano. Estamos seguros que vas a regresar más fuerte, fuerza Yoshi. Se estima que el futbolista esté listo en febrero del próximo año. Por otro lado, la U de Chile estaría interesado por dos jugadores de la Liga 1. Según informó Radio Agricultura de Chile, que la U tiene en el radar a Kevin Quevedo para el 2020. El futbolista de Alianza Lima acaba contrato esta temporada. Y quedará libre para fechar por cualquier equipo el próximo año. En el caso de Cristian Ortiz, tendría que negociar directamente con Sporting Cristal. Bueno, si te ha gustado este video, ya sabes, no te olvides de dejar tu pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido, hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.